Hay personas que formaron, Mirkella Porte es parte de una generación de farmacéuticas famosas que pasaron de la farmacia al laboratorio farmacéutico. Y lo mismo le pasa a doña Eligia Melo. Cuando doña Eligia daba clase, era profesora de primaria, después fue a la normal, después fue profesora de la universidad y ahora es la máxima autoridad en educación superior. Esas son cosas que nos llaman mucho la atención. Pero el comentario viene porque nosotros nos acostumbramos a conocerla cuando estaban casadas. Y uno realmente no sabe si esas mujeres, por ejemplo, doña Eligia Amada Melo de Cardona o la doctora Mirkella Porte de Valenzuela, uno ya no sabe si... Sé de doña Eligia que es viuda, ya le murió el señor... Aunque la llamábamos a sí mismo, La Cardona. La Cardona. Y Mirkella yo no sé si es viuda o es divorciada o tiene su marido actual, porque te estoy hablando de una relación de hace mucho tiempo. Por eso es que cuando uno ve a un amigo que hace mucho no lo ve, uno tiene dos preguntas. Si no está, uno pregunta y está vivo. Y la segunda es, si te encuentras con él y dices, ¿tú todavía estás casado con la misma pareja? Y después de poco uno no sabe, ¿verdad, machi? Una proeza, doctor. Esa es una proeza, ¿verdad? Ya en esa época sí, porque ya esos son récords. Tú sabes que una cosa normal se ha convertido ya en extraordinaria. Sí, es que son complicadas las relaciones humanas, doctor. Son complicadas. Son complicadas, son complicadas. Hay que tener una capacidad. Últimamente a nosotros nos ocurre que cada vez que nos encontramos con una persona, nos dice, ¿te acuerdas de mí? Ay, coño, ese es un problema grande. Que tú no te acuerdas de mí. Digo, tú sabes lo que pasa. Que tú me ves mucho, pero yo no te puedo ver. Tú puedes hacer un programa en televisión para llover. Y tú no sabes quién soy yo. Ay, Dios mío, a través de él. Pero es difícil, doctor, cuando lo saludan con unos afectos y le dicen su nombre y sus apellidos. Y usted ni idea. No, cuando te dicen eso es porque fueron compañeros de escuela. Claro, porque usted no se acuerda en el momento. Ayer me encontré un amigo que tenía más de 40 años que no veía. Y lo identifiqué inmediatamente. Estaba yo en la... Le di una vuelta a la convención de Luis Sabinader. Me encontré con un señor. ¿Tú no te acuerdas de mí? Camilo Bonetti. Camilo Bonetti. Lo identifiqué inmediatamente. Pero ese problema de tú no te acuerdas de mí es un problema serio. No, yo le digo, no me acuerdo. Pero... Reconozco tú. Hay situaciones difíciles. Otra vez. Ven acá. Y fulano. Tú no sabías que él se murió. Esa es la parte más difícil que uno le presenta. Y fulano. Tú no sabías que él se murió. No, no sabías. Esa es dura. Esa es dura. O cuando tú preguntas por una pareja que las relaciones no están buenas, te dice, yo supongo que está bien. Si te dicen, yo supongo que se rompieron las relaciones diplomáticas. Tú sabes que esta semana, no, esta semana no es teme, perdimos muchos amigos. En los últimos 30 días, yo casi he ido diario a la funeraria. Yo estoy pensando como que dame, ¿verdad? ¿Qué pasó? Para no tener que dar tantos viajes. Pero yo te voy a decir una cosa. Machi, explícame. Esto por lo seguro. La otra es que me acordé de Machi en una de esas visitas. Porque en honor a la verdad hay personas que lloran mucho sus deudos y tienen sus estilos antiguos del gritadero y a la funeraria eso choca un poco porque está acostumbrado. Pero me encontré otra cosa, la antítesis de eso. Una línea de deudos que me lucían como que estaban felices. Sí. Y entonces tú en vez de consolarlo, ellos te dicen, no, no, es descansoso. Es descansoso. La conformidad. Sí. No. No te preocupes por eso. Parece que en esos casos suele ser que son procesos difíciles sobre todo para el difunto. No, no me refiero, no me refiero al sufrimiento que produce la enfermedad. Ah. Me refiero a que da la sensación. Te digo, me acordé de Machi porque Machi tenía una amiga que magnificó. Y yo, Machi, salí de esta vaina. Pero frente al ataúd. A veces al muerto, sí. Yo estoy recién llegando a la funeraria. A consolarla. Machi, por fin salí de esta. De esta vaina. Ay, mi. Un hombre que me parara todo, machi. ¿Eh? Un hombre que me parara todo, machi. Yo no le tengo miedo porque yo he visto morir mucha gente, pero mira, no me gustan a algunos eventos de ese tipo. Mira, funerarias y matrimonios. No me gustan. No me siento cómodo. Preguntando por esas cosas. Y en el caso de la funeraria, a veces hay espectáculo, hay gente que le pone la mano a los muertos y los amaquean. ¿Eh? Es un problema serio. Que uno, yo supongo que, y ahora más que se está incrementando mucho la cremación. Eso. Eso no es parte de... De cultura, pero ya se está regularizando. De la cultura occidental. Eso es parte de por allá. Pero con frecuencia se nota eso, doctor, que muchas personas... Cada día hay más cremación. Piden que lo cremen. No, pero el proceso de cremación es que tú tienes que ver un día. Pide verlo. No. Yo no. ¿Tú sabes cómo es, doctor? Yo no. Te lo describo a esta hora. Yo no puedo escuchar. Tú, tú has ido a una panadería. Seguro. O a una pizzería. Seguro. Cuando cogen la tabla esa de la pizza y ponen la pizza cruda y la sueltan allá en el horno. ¿Eh? Y hacen así. Y después cogen lo mismo ya, ya cocida y la meten debajo y la... Óyeme, yo no sé la salida, pero la entrada es exactamente lo mismo cuando te meten en un horno de pizza. Te meten una panadería, meten la bandeja y sacan la bandeja y dejan... Óyeme, es fuerte. Es fuerte. Y me cuentan los que terminan de ver las cosas que una de las particularidades es que los huesos no se convierten en ceniza. No. Entonces, eso hay que caquearlo. Fuentes son los que hacen el trabajo. La pesadilla. Después van tranquilos a su casa. La pesadilla sería como si nada ha pasado. Oler. No hay, no hay, oler el lazado, ¿verdad? Oler el lazado. Un puerco en puya. Sí. Sí, porque es así. Tú sabes la cantidad de ciento y pico de libra. Y mucha grasa y mucho, bien, muchas cosas. Eso es el fuego en puya. exacto. Al horno, machi, no empuya al horno. No empuye que huele mucho como que está afuera. Una piernita al horno. En el manobre de los ojos nada más. Tétrico el panorama. Es difícil. Es una decisión valiente además que toma la persona. Ahora que tengo aquí el... Doctor, ¿esa persona pierde la esperanza de resucitar? Los que toman esa decisión. No, ya eso parece que la iglesia lo arregló y se fueron. Ellos conservaban los cuerpos pensando en la resurrección. Pero ahora alguien, un Francisco I de esos, que no sé cuál fue, si fue este, el anterior, el anterior, el anterior. Levantó la disposición de que los católicos no deban cremarse porque se fueron a polvo era y en polvo se convertirá. Entonces, como todo, todo se come, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, se fueron ahí y parece que lo permiten. Me parece... Una salida bíblica además. Tengo que... Tengo que consultar al señor arzobispo de Santo Domingo. Sí, pero yo no... Más allá de la disposición católica o esclesial, que la decisión de la persona de entender que con ese acto también se incluye esa posibilidad. Yo sí he visto y he preguntado cuando veo que cremación mañana lo velarán hasta tal hora. Pregunto el proceso y me dicen que tiene que ser... Es un proceso legal que tiene dos componentes. Voluntad de él o de la familia o de ambos. Él tiene que dejar expresamente un acto notarial que diga esto. pero en caso de que no lo deje, si los familiares más cercanos se oponen, lo oponen, tiene que ser así. Tú sabes que recientemente... Me parece que es una entrada preventiva al infierno. No, no. Bueno, sí. Una muestra, ¿verdad? Se quiere marcar antes de llegar. Te cocinas en las llamas del infierno. En vez de caer en el marmo del infierno, no, yo me voy solito. Tú sabes que en estos días, en estos días cuando estaba hablando del matrimonio gay, dice uno que la pareja quería cremar y la familia dijo que no. Y entonces cuando fueron a... Yo soy la pareja. Señor, usted aquí no tiene nada que buscar porque usted no tiene estatus legal para opinar para opinar en esto. Pero él me lo pidió. Ah, pero se le olvidó dátelo por escrito. Estaba viendo aquí el... hay una película así de guerra. Tú oyes, hay una película de la Segunda Guerra Mundial que hay varias, ¿verdad? Patralla de Batán, Día de... hay una que se llama Antesala del Infierno. Y es lo que Máñez está diciendo. La cremación es la Antesala del Infierno. ¿Tú sabes para dónde vas? Desde ahora vamos. Yo voy solito. Entonces, Máñez, un tema fuerte por esta hora. Y la voluntad de la familia de cumplir el mandato. Vamos. Vamos. Estábamos hablando o comenzamos a hablar de la costumbre al oficio. Es decir, una gente que se acostumbra a tener un trabajo y tiene que cambiar. También existe el problema de cuando tú te habituas a vivir con una pareja. Yo supongo que es difícil cuando alguien tal vez puede estar 30 años casado con una persona y esa persona después tú decides que es vica y que no te gustan sus ojos y algo así. Y entonces decide separarte pero entonces te busca algo totalmente diferente con hábitos y costumbres diferentes. Imagínate tú un hombre de 60 años que se busca una muchacha de ahora de 22. Que la muchacha lo normal es bueno entonces vamos a salir a salir y para dónde y para dónde muchacha o para la discoteca y yo para la discoteca o si tengo un bonche como dicen ahora un bar oye hasta levantarse de la cama por el otro lado debe ser un problema ¿verdad? Yo tengo yo tengo la automatización de la discoteca cuando entro las luces me hacen encerrar los ojos y y al poco rato la música entonces no me duermo no vámonos hay que despertarme tú duerme con esta música sí, sí, sí la manera de escapar de la situación pero es imposible pero el cuento el cambio de hábito doctor hay un cuento famoso de eso de esas relaciones así con tanta diferencia de edad que están muy cerca están como la oreja de la vaca ¿cómo son? cerca de los cachos ah, sí de ciertas partes sí sí, es así pero mira donde más se pone manifiesto el asunto de hábito de costumbre es con la por ejemplo que tú me digas a mí que tú me digas a mí que que me retire que me retire que me retire y para dónde mira cuando yo viajo cuando yo viajo yo me levanto a las 5 de la mañana y ¿dónde yo voy? ah, para el programa el organismo termina siendo parte del mundo se adapta y ¿qué voy a hacer? yo tú sabes lo que un hombre sacando un perrito a miar y cosas de eso pues óyeme eso es un problema no, no hay que morir con las botas puestas y el elemento más que a mí me llama más la atención es el funcionario público cuando una persona trabaja durante muchos años en un escritorio en un departamento del Estado en que considera ya que él es que esto es como que es de parte de los muebles de la oficina de esa oficina y le llegue la edad de retiro o el retiro o comienza a tener alguna enfermedad pero por vamos más cinto es el jefe que con dos o tres años se consideran que están desubicados un funcionario del PLD por ejemplo a mí me consta un amigo de Machi mío fue activista del PLD hacía en la provincia creo que de Atomayor él era de San Pedro y hacía actividad política en Atomayor en una motocicleta oye ministro oye oye ministro pero andaba un motor en todos los campos el tipo llega a ser ministro tiene de los cuatro años de Leonel los ocho años de Leonel son doce y los tres de Danilo quince esa persona tiene lo primero que hizo fue que votó la mujer porque él no podía la mujer del guardia no es la esposa del oficial ¿verdad? votó la pobre muchacha el elemento no puede vivir sin el trabajo pensó que eso era para siempre pensó que eso era para siempre y esos ingresos lo convirtieron en poderoso tiene sin robar tiene fortuna porque la acumulación de sueldo cargándole los gastos al Estado mira cuando Juan Ramón Gómez Díaz tuvo diferencia con el gobernador del Banco Central por Aster yo no sé si tú recuerdas le ponían un cálculo de sus ingresos y yo creo que estaba exagerado pero pero es mucho el ingreso de un funcionario entonces perder el hábito perder el hábito es serio lo primero que ellos hacen cuando salen es que votan la amante para bajar los gastos cuando salen del cargo una operación administrativa importante sea la primera que pierde el empleo you lady you lady ¿verdad? eso está genial eso es así el turpén entonces esa persona no se acostumbra pero mira ella lo toma bien ella lo toma bien dice si pues se fue que se acabó se acabó si pero el problema es que hay un mundo de anécdotas por ejemplo yo conocí la amante la amante de un narcotraficante casi digo de cual y que te dio me dio un apartamento dice pero nunca dejó un maletín en la casa yo tenía otras aspiraciones una parte una parte en efectivo ¿verdad? cuando se lo llevaron no porque lo agarraron si porque todo termina todas las todos los narcotraficantes o mueren o presos ahora se usa o libre no ahora vienen regresan excepciones y se dedican a negocios ilícito comercial ilícito disfrazado de ilícito porque eso no se cura pero el tema es que en el día de ayer nosotros leímos en los nuevos decretos me encontré raro que en la prensa dos periódicos diferentes dos periódicos diferentes de dueños diferentes tuvieron el mismo titular Danilo se quita ruido se quita los funcionarios que le producían ruido en dos periódicos diferentes lo dice Litín y lo dice Diario Libre y creo que en dos titulares también que empiezan a cumplir acuerdos con el PRD tiene una nota por ahí y me llamó la atención parece que están intercambiando titulares el cuento es que cuando leíamos los decíamos este yo no lo conozco entonces hay dos funcionarios que son el de la oficina supervisora de obra del estado hoy soy que se llama que todavía no he determinado bien quién es pero el del INAPA me dieron el el currículum dice ese es un profesional que tú lo conoces digo porque es graduado de la INSE ahora que tengo aquí el llamado admisión dice es ingeniero civil e ingeniero agrimensor tiene dos títulos tiene mucha experiencia porque fue subdirector de esa institución en el primer gobierno de Leonel entonces es ingeniero y sabe de agua y que es peledeísta desde que tiene uso de razón y además siempre ha sido de Danilo así que el hombre tiene un expediente ejemplar ¿verdad? es de los míos entonces como diría el coro del presidente es de los míos bueno yo no sé cómo se llama pero eso me dijeron ayer el nuevo director de INAPA el nuevo director de INAPA el de la OISOE vamos a a ver quién es queremos a mí personalmente me cae bien el director de la droga de la DNCD es un tipo simpático educado pero una cosa es como te cae una gente y otra cosa es la función de la gente hoy hace un pronunciamiento planteando modificar las leyes para que se juzguen aquí a ellos no les gustan las deportaciones a mí tampoco hace tradición yo les quiero decir una cosa yo quiero decir una cosa yo creo que cuando un país se ve obligado a aceptar tratados por eso muestra debilidad institucional eso es lo primero yo creo que así como Polonia dice no no al violador ese polaco yo lo yo lo yo lo y el papa el denuncio es aquí y Estados Unidos y Estados Unidos no le gusta que juzguen sus ciudadanos fuera de allá no dan a nadie en el traducción no lo entregan sus ciudadanos no lo van entonces yo quiero decir algo no somos partido coincidimos en eso no nos gusta ahora yo no sé por qué el general director de la DNCD plantea eso ahora porque todo el mundo sabe todo el mundo sabe que quizá los organismos de inteligencia no pero los directores de la DNCD y de una cosa que se llama el CIC CCI que se yo que es la inteligencia de de la DNCD lo que le suple información a la dirección de droga sobre todo que tiene que ver con la conducta de sus miembros tiene la particularidad de que son personas que tienen que ser certificadas por los Estados Unidos cuando un gobierno va a nombrar un director de la DNCD generalmente Usmea primero a ver si es un hombre de lo americano si ha hecho entrenamiento allá si tiene formación allá generalmente ese es un departamento que tiene que ver con eso Usmea o consulta Usmea o consulta bueno es una forma de consultar consulta no porque no es bonito consultar pedir tú sabes que era en el pasado también pregúntale a Machi nosotros teníamos un amigo la dirección de migración la dirección de migración cuando existía el comunismo ateo y disociador que había listas negras y personas que estaban en la lista de comunistas y de terroristas y de cosas generalmente la dirección de migración tenía que pasar información y cuando vino la computadora todavía después que llegó la computadora ellos querían una terminada allá en la embajada de migración la de migración para revisar eso entonces yo le quiero decir al director de mi amigo el señor director de la DNCD de la DNCD sufron le quiero decir una cosa sufron si él quiere las extradiciones que cesen que se lo diga a su jefe y lo otro que quiero decirle que la razón de las extradiciones me da vergüenza decirlo pero es la desconfianza que la tienen a la DNCD no solo a la DNCD doctor no solo a la DNCD pero específicamente a la DNCD alguien me dijo que Trudillo tenía el acuerdo de tradición pero cuando a él no le convenía soltarle una persona lo mandaba para Curazao cojanlo allá mira mira ve como tú te defiendes pero vente para Curazao porque el problema de Estados Unidos es que no intercambia no tiene reciprocidad con sus amigos para ellos todo el mundo está en duda ellos no no entregan a un americano usted dijo algo importante al inicio no le tienen que es el problema de la institucionalidad si esas administraciones o si nosotros cumpliéramos nuestro rol el poder judicial posiblemente la razón de extraditar a una persona que esté vinculada al mundo de las drogas no fuera necesaria yo se lo voy a repetir cuando uno tiene cierta edad uno se gasta cierto lujo por ejemplo en el caso tuyo no porque tienes hijos pequeños y te hacen ejercicio y no se sabe los vaivenes de la vida pero en el caso de machi yo que estamos pagos a nosotros no nos importa mucho la visa no 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 le importa mucho la visa por otras razones pero a veces uno tiene una enfermedad o algo pero ha avanzado bastante pero yo quería decir lo siguiente tú sabes que a mí me resulta difícil en esta época ir a una gallera porque yo he hecho algunos comentarios sobre sobre ese ambiente que cuando voy a saludar a alguien porque hay gente que tú solamente la ven la gallera todavía eso hay personas que tú no lo puedes ver en ninguna parte y yo digo caramba pero ese señor que profesión tiene que tú no sabes ni dónde está la oficina ni dónde está la finca ni dónde pasa la semana los días que no hay pelea pero los miércoles y los domingos está en el coliseo y un día se me ocurrió la infeliz idea de dar una vuelta y me di cuenta de la gran cantidad de personas que solamente van a la gallera porque lo andan buscando en toda parte y parece como que las autoridades le dan una licencia para que vayan a la gallera aunque lo anden buscando y dije si la DNCD se tira en la gallera se lleva hasta los gallos naturalmente los que no tienen problema de eso se pusieron bravos porque fue una frase inadecuada que yo dije porque tú no puedes ser tan absoluta en lo que tú dices pero no se puede también tomar tan absoluta ahora yo le quiero decir a Zufrón que si la DEA se tira en la DNCD se lleva hasta los gallos eso es lo que le estoy diciendo a Zufrón se salva a él y dos más yo sé pero yo le quiero decir a Zufrón si la DNCD se tira en alguna gallera se lleva hasta los gallos y si la DEA se tira en la DNCD se lleva a muchísima gente menos dos o tres entonces se lleva hasta los perros hasta los perros se lleva que están entrenados así hasta los que supervisan si hay droga en las maletas y en los perros eso entrenado imagínese quería decir eso nosotros tenemos eh quería ratificarle eso al general que yo estoy de acuerdo con él pero la razón es la desconfianza que le tienen a ese organismo que tiene tantos militares punto honorosos yo siempre quería averiguar como que quiere decir punto honor pero pero mire mire a ver porque es que un problema de orgullo nacional que tienen los Estados Unidos porque los narcotraficantes de ellos ni siquiera son conocidos ni siquiera son porque no hay americanos narcotraficantes no nada más señor Smith nada más son no 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 ningún golpe grande que sea de Estados Unidos hay un ciudadano norteamericano de origen involucrado en ninguno no es que no hay los narcotraficantes son colombianos mexicanos y dominicanos son del resto los mexicanos los dominicanos hacen el pequeño mercado y los otros hacen el grande los americanos son todos niños buenos que solamente consumen pero es un problema de orgullo nacional seguro que si vamos a una pausa continuación a decirle que Ginette nos tiene unos mensajes doctor Vitroplantas del Caribe tiene plantas de banano y plátanos en la cantidad que usted necesita para su plantación visítenos Vitroplantas del Caribe porque sabemos la importancia de tener asegurada nuestra cosecha la aseguradora dominica la aseguradora agropecuaria dominicana agrodosa ofrece los servicios de seguros para cultivos maquinarias y equipos agrícolas seguro para infraestructura agropecuaria seguro para invernaderos seguro pecuarios y seguro de vida deudor recuerde que si está interesado en asegurar sus cultivos equipos maquinarias agrícolas o invernaderos debe de comunicarse con agrodosa al teléfono 809-687-4790 aseguradora agropecuaria dominicana agrodosa continuamos bien señores el embajador víctor grimaldi le contesta a la presidenta de la cámara de cuentas una carta muy dura que yo entiendo yo entiendo que él tiene el legítimo derecho de reclamar respeto sin embargo los plazos en que se pusieron para declarar hacer declaraciones juradas para que estaban medios apretados y para los diplomáticos tenían que cumplirlo pero desde distancia tenían que mandar el papel legalizado desde allá lo que quiere decir que Víctor lo que hizo fue lo envió por correo electrónico y lo trajo dentro del plazo que se había dado eso trajo como consecuencia que con la publicación de Liselot en la prensa frente al procurador él se haya irritado quizá demasiado pero con todo el derecho ahora lo que yo no entiendo es por qué fue tan duro en la respuesta dice así procurador no le escribe a ella le manda al procurador procurador general de la república estimado magistrado saludo cordial estoy en santo domingo autorizado para pasar mis vacaciones reglamentarias leo en la página 14 del diario libre que la honorable presidenta de la cámara de cuentas informa que yo he presentado declaración jurada que yo no he presentado declaración jurada de bienes se trata de una falsedad la sometimos y tenemos copia a tiempo reclamo un resarcimiento público de este acto de difamación solo me lo explico en el hecho de que cuando fui contralor general de la república entonces tenía hasta un inmueble que debí vender para instalarme en roma como embajador denuncié que ella rafael bello andino y el señor aníbal páez eran parte de un grupo que manejaba irregularmente el programa de estufas del presidente balaguer hay gente que no puede justificar su bienestar a menos que se investigue en las raíces de la corrupción de la tiranía trujillista o en los nubarrones de la era balaguerista esa es la parte que yo creo que está muy dura conmigo que no haga show y que no difame que sólo tengo mi dignidad y una conducta que sólo el pueblo dominicano puede juzgar precisamente siempre he tenido sospechas de que el 19 de agosto de 1996 fui destituido como contralor general de la república por los compromisos políticos que se hicieron para gobernar y es correcto pues en política se hace lo que conviene pero que me respeten le anexo copia de mi declaración entregada a la cámara de cuentas además de mi declaración víctor grimaldi céspedes embajador extraordinario y plenipotenciario de la república dominicana ante la santa sede la soberana orden de malta y la república helénica de iglesia ahí él anexa todos los documentos de su declaración a la cámara de cuentas una declaración jurada ahí está víctor grimaldi dominicano casado comunidad de bienes pasaporte y su declaración su dependiente su esposa sus hijas el vehículo y los seguros pero lo importante es que él dice que lo hizo dentro del plazo reglamentario y que no era justo que lo publicaran frente al procurador y él entiende que es un irrespeto yo creo que ese es un problema adicional que tenemos ahora la declaración de bienes de esto se va a hablar mucho periódico hoy publica íntegramente el tema bien señores el hijo de francisco alberto camaño hace un trabajo sobre los gobernantes haitianos y afirmen su trabajo que los gobernantes haitianos no comprenden el significado de la palabra soberanía eso lo escribe Claudio Camaño Vélez por otra parte los reformistas estaban trabajando en las matas de Farfán en una concentración multitudinaria se dejó oficializada de la alcaldía de las matas yo creo que todo eso está bien ahora por otra parte creo que no fue muy apropiada por no decir inteligente la expulsión de Alexandra y de Modesto Guzmán no había razón perdóname insólito eso eso no tenía que ocurrir bien señores algunas cosas quiero decir que el director de este programa que realmente saca al aire lo que él considera que es bueno para una buena programación nos llevó del aire hace un ratito cuando nosotros estábamos conversando sobre cremación y queremos pedirle excusa a los televidentes porque ellos no se dieron cuenta de cuál fue la motiva de la risa y a veces se quedan un poquito preocupados lo que ocurrió fue lo siguiente estábamos hablando de cremación la forma que se hace etcétera etcétera pero uno de los componentes de este panel se le ocurrió la idea de que algunas personas algunas personas que piden cremación es porque saben para dónde van entonces como saben para dónde van y el calor ellos para aliviarle el trabajo a ese señor que dirige este departamento ya ellos llegan eran listos y servidos desde ahora los queman para quitarle el trabajo al diablo déjame llegar a quemar yo lo que pensé fue yo no meto a mi mamá en un crematorio de que para quitarle el trabajo allá los señores que están esperándolo esto ya me llegué allá para no dar ese gustazo llego preparado vamos a comentar desde ahora señores en estos días se estuvo hablando de que va a salir un periódico gratuito nuevo y nosotros nos rompimos la cabeza porque el director dice que es el dueño pero realmente él no califica para poder amortiguar los gastos de un periódico gratuito y nos rompimos la cabeza averiguando hasta que ya por fin nosotros hemos averiguado de donde viene solamente le vamos a dar una muestrecita el periódico no se sabe de quien pero lo van a imprimir en la editora colorín y si es en colorín colorín colorado este cuento se ha acabado ya se sabe de quien es si es en colorín un nuevo periódico gratuito editado en colorín señores aquí hay muchos hospitales que están funcionando bien ha llegado un punto y según lo que nos dice el presidente de la asociación de clínicas mi amigo el doctor fue compañero de partido de machi Mena Valerio decía no es Valerio no es Valerio el doctor Mena Mena que posiblemente hay clínicas que desaparezcan porque no tiene la capacidad de reponer su su equipo porque están en una condición muy difícil hemos ya el país ha cambiado bastante miren en este país el que mejor paga es el gobierno trabajar en el gobierno es mejor que trabajar en el sector privado las clínicas privadas están en peor condiciones que las clínicas del estado el gobierno financia edifica compra equipos subsidia paga el personal y cobra entonces hay algunos hospitales que aún así hoy sale que el Gautier está muy mal en un periódico yo quiero decir que hay hospitales que están muy bien y hay que reconocerlo por ejemplo el hospital Robert Rie que fue motivo de que un fin de semana murieran 11 niños en 3 días no es nada raro en el hospital Robert Rie se mueren se mueren los niños nosotros queremos decir que el hospital Robert Rie no está total aunque está mejor no está bien la emergencia sigue siendo un desastre en el Robert Rie el otro tema es el hospital Calventi está muy bien muy bien en todos los órdenes Marcelino Vélez está bien y ayer tuvimos en el Ney Arias Lora que le mandan un saludo a Feli de Sena de allá que salud que está muy bien hay una doctora y santo que fue directora del Gautier que la mujer está preparada igualita o más que ella una vez puso el Gautier en una buena situación y ahora ha sido una buena sustituta del doctor Hernández ahí en el Ney Arias ahí te resuelven todos los problemas y nadie se va sin que les resuelvan su problema naturalmente todo el mundo sabe que los hospitales tienen una dificultad y es que nadie va a divertirse a un hospital el que solicita servicio a un hospital llega de mala gana porque llega enfermo entonces el estado anímico del que va a un hospital o del que va a una fiesta no es el mismo es una situación que es interesante darle seguimiento contábamos en la primera parte de este programa que hay un caso interesantísimo y es el caso de que esta semana murió un amigo el doctor Andresito Lugo médico que oigan bien el doctor Peter fundó el hospital milagro de la caridad después le pusieron a Heriberto Peter ese hospital quien siguió los pasos del doctor Peter fue Marco Wilfredo Pichardo un oncólogo al doctor Marco Wilfredo Pichardo le siguió el doctor Eduardo Guardito Segura y a él le siguió Andresito Lugo señores los tres médicos murieron de cáncer y eso lo decíamos como un señalamiento que nos llamó mucho la atención decíamos también que qué quiere decir punto honoroso tenemos la definición de punto honoroso dice el diccionario que es decoroso honrado respetable caballeroso cumplidor y formal eso es lo que yo creo que es el director nacional de control de droga el doctor Sufrón es punto honoroso honrado decoroso respetable caballeroso cumplidor y formal pero hay muchos miembros del ADNCD que son truanes qué significa truan lo que son algunos miembros del ADNCD y del DICAN que cuando cometen un acto indecoroso entonces lo que hace es que lo trasladan no lo juzgan ¿qué quiere decir truan granuja pícaro bribón sinvergüenza estafador pillo y rufián esto es lo mejor que hemos conseguido de truan entonces yo creo que el porqué es que las extradiciones son necesarias porque no confían en truanes porque todos no son pundonorosos queríamos decir eso Quirino es ya abiertamente miembro de la oposición invita a votar en contra del gobierno él pertenece al grupo del PPH donde fue juramentado Quirino Ernesto Castillo y Paulino hombre que no tiene ningún asunto pendiente con la justicia la pregunta es ¿quién lo duda? no pero que hay gente que cree como que ¿quién lo trajo y quién lo llevó? Quirino es del PPH juramentado el problema es que siempre lo fue muy bien muy bien es que hay cosas que siempre fueron mira el caso de Atuey yo no lo entiendo Atuey de Camps se peleó con Miguel Vargas porque Miguel le 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 sacó su gente y se la nombró en obra pública todita una labor de zapa y también porque él quería Atuey quería a Blas Peralta diputado y Miguel puso a Marino Guzmán a Marino Mendoza como diputado candidato a diputado por Villa Altagracia eso trajo el disgusto del pero yo no sé por qué él no perdona a Miguel pero sí perdonó a Hipólito que lo votó del PRD es increíble lo obligó a salir en otras palabras lo obligó a salir y cómo se llama cuando a ti te obligan a salir tú estás cambiando me da retórica no más suave más suave lo obligó a salir porque los términos en que el señor Hipólito Mejía estaba administrando en ese momento el PRD violaban la tradición antireleccionista del PRD aquí no solamente se está tratando de elegir un presidente el 16 de mayo próximo sino se está tratando mucho futuro de los partidos políticos dominicanos yo creo que aquí hay que pensar mucho lo que se va a hacer una de las de las grandes interrogantes quiénes se desaparecen del panorama político al otro día de las elecciones qué partidos serán bisagra ya de por vida quién será la oposición quién va a ganar quiénes serán los gobiernos municipales congresionales y el poder ejecutivo hay muchas cosas que se están discutiendo en el día de ayer se juramentó el comando de campaña de Luis Abenadero un acto bonito bueno masivo en el hotel Lina pero Luis tiene que pensar bien en algo que tiene que aprender la de Euclid de Gutiérrez que en política se hace lo que conviene entonces yo creo que hay que ser justo en cada caso un partido va a ser la selección de sus candidatos tiene un porcentaje que pone por el dedo y un porcentaje que pone por convenciones otros se orientan con las encuestas quiero decirle algo él es candidato si él quiere quedar en una buena posición gane o pierda tiene que buscar un candidato vicepresidencial que le sume ayer estaba Carolina Mejía en el acto el periódico diario libre cree que ella no tenga una buena yo creo que sería la mejor compañera de Luis porque obligaría a Hipólito Mejía a no tener duda en el apoyo a Luis porque Hipólito puede decir yo lo apoyo pero me quedo en mi casa poniendo la hija es hay tres posiciones vicepresidente senador de la capital y síndico de la capital está obligado a Carolina Pauligay a Juan Bolívar Díaz candidato a senador porque le sumaría primero medios de comunicación segundo es un periodista muy respetado puede tener diferencia conmigo pero eso es un problema que yo no tengo ninguna incidencia tiene mucha gente que lo admira y lo respeta como un gran periodista dominicano tiene sectores extranjeros que lo apoyan importante que todo el mundo sabe quién es Usai 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 el dueño de Usai y el dueño de Usai y quiero decir que cuando tenga dudas sobre la sindicatura que no dude que es Collado que Collado tiene el apoyo de Juan entonces con Carolina con Juan Bolívar y con Collado que no se equivoque que ahí están las cosas más importantes de una candidatura la buena pro del poder fáctico y los recursos ojalá no se equivoque no es lo que yo quiero no es lo que a mí me gustaría pero lo que a él le convendría sería eso está dicho ¿verdad? está dicho vamos a hacer una pausa porque tenemos más en el show del mediodía que Gracias por ver el video.